La Academia de Guardacosas mediante el curso de Guardavidas permitió preparar y certificar a 10 hombres y una mujer del Cantón de Osa, quienes se encuentran autorizados a partir de esa semana para realizar tal vital función en las playas nacionales. Uno de los programas también importantes a los que nos dedicamos nosotros es a entrenar y a certificar a Guardavidas y en ese momento certificamos también un grupo de Guardavidas de la comunidad, del sector de Osa. Para nosotros es importante eso porque son civiles que nos generan un apoyo en la parte marina. En ese grupo está Tara Tiedemann, quien es una surfista estadounidense residente en nuestro país, que indicó que ella siempre anheló ser guardavidas, por lo cual agradeció esta oportunidad por cumplir un sueño que le permitirá cuidar y salvar a muchas personas. Yo siempre estoy surfeando en el agua y di cuenta que hay un grupo bien formado ahí en la Costa Ballena de Guardavidas y todo eso y siempre fue como un sueño de querer estar parte de ese grupo y un día uno de ellos me acercó y me dijo yo siempre veo a usted ahí surfeando, entonces me dijo estamos entrenando todos miércoles, el grupo venga a entrenar con nosotros. Entonces yo comencé como el año pasado a entrenar con ellos todos los miércoles y después yo conocí como el capitán Álvaro, entonces él me dijo, venga es que vamos a tener un entrenamiento, el curso de guardavidas con la guardacosta en la academia y todo. Yo como wow, entonces yo dije sí, yo quiero participar. Ella consideró el entrenamiento como muy fuerte, pero de excelente calidad. Fue súper duro, como dos semanas, una semana aquí, otra semana en las playas en donde vamos a trabajar y la parte físico fue súper duro, pero con todo el grupo es un grupo de chicos increíbles, súper motivadores, súper fuertes, es como algo inspiracional de estar parte de ese grupo y aquí también recibiendo un entrenamiento a alto, alto nivel de ellos, de la guardacosta aquí de Costa Rica fue como fenomenal estar parte de ese curso y recibir esas técnicas y cosas que me van a ayudar bastante, ir rescatando gente y cuidando a la gente en la aburrida del mar, que siempre estoy ahí, entonces es que me encanta, estoy súper feliz de estar parte de ese grupo. Además hizo un llamado a las mujeres para que participen. Esa es la cosa, es que no hay muchas mujeres, pero las mujeres sí pueden también, es que solo está en el agua, cuestión de entrenar, estar siempre con el grupo que conoce, ¿verdad? Entonces si tiene miedo a algo, es que quita el miedo y métese ahí porque va a mejorar. Si está parte de un grupo de hombres súper fuertes, usted también va a estar como aprendiendo un montón y va enfatizando día a día y por fin va a lograr un nivel mucho más alto que uno piensa que puede lograr, pero es posible, entonces todas las mujeres espero que se metan ahí, si se puede. Este tipo de entrenamiento se realiza a miembros de la comunidad y lo consideran en el Servicio Nacional de Guardacosas como muy importante, pues ellos constituyen un gran apoyo a las autoridades para mejorar la seguridad en el mar.